Siento su voz calarme hasta los huesos Erizarme la piel hasta el delirio Creo escuchar su aliento en mi memoria Porque yo sé que hoy están aquí Yo sé que estás aquí Como una brisa amas Tu alma me acaricia Desde la eternidad Yo sé que estás aquí A mi lado tú vas Y sé que estás rezando Por mi felicidad Mi voz te cantará El sol te encontrará Los rezos te alcanzarán Y sé que el universo te amará 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 Y sé que el universo te amará